El temporal de ayer dejó secuelas en varias zonas de la provincia. La más afectada fue Trancas, ya que allí la lluvia fue más fuerte y duró mayor cantidad de tiempo. Los otros departamentos afectados fueron Lules, Delfín Gallo y El Colmenar, donde las lluvias fueron más intensas, y Cruz Alta, donde el viento fue más fuerte. En Banda del Río Salí, en el barrio Costanera, los vecinos de calle Honduras al 1600, sufrieron en carne propia la fuerza del fenómeno. Estamos inundados acá, como ustedes ven, se nos ha llenado de agua todo adentro, todo el fondo, digamos, por causa de la basura que está al frente de la casa, porque hay mucha basura. Y bueno, yo lo tengo a mi papá enfermo y nos lo podemos sacar por el agua, digamos. No sé qué solución le pueden dar, ayudarlo. ¿Y este basural hace cuánto tiempo que está en la calle? ¿Hace cuánto tiempo ya? ¿Ya hace un año? Más, debe ser. Sí, ya hace como un año. Siempre lo limpian, lo pagamos nosotros los hombres de la máquina, pero qué dura, dos días, tres días y vuelvan a tirar la basura. La zona, de difícil acceso, se torna más complicada aún cuando llueve, según contaron los vecinos. Un equipo de División Noticias logró ingresar a las viviendas y observar los daños sufridos debido al temporal. Estoy inmundada, yo también estoy inmundada. La piedra, la de la casa, tengo la de la casa. La agua me entró toda abajo, la cama, todo, estamos inmundados ahí. Estamos todos, todos los vecinos estamos inmundados aquí. En la costanera estamos todos olvidados. Porque lo que el gobierno no hace por hacer nada, ellos ayudan a la gente que tienen y a los pobres lo dejan a la orilla. ¿También hay basurales cerca de su casa? También, si todos tiran basura. Como cada vez que llueve, los damnificados pidieron ayuda a las autoridades de la provincia y del municipio para no tener que seguir soportando graves consecuencias debido a las inclemencias del tiempo.